Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, traigo una mascarilla de Pure Skin. Recuerda que las mascarillas de Pure Skin, bueno, todos los tratamientos de Pure Skin son especiales para piel grasa. Entonces, bueno, pues esto es garantía que te va a servir. Ya se había tardado Oriflame en mandarnos esta mascarilla de carbomelital con extractos de piña y ácido acetil. El ácido acetil no te espantes, se escucha así como, ah, como medicina. Y pues sí, esta sustancia la contiene, por ejemplo, la aspirina. Y bueno, pues otros tratamientos para evitar la piel grasa es cuando puedes ver que tienen este ingrediente. Y bueno, ¿cómo va a funcionar? Lo que va a hacer esta mascarilla primero es desincrustar los poros. Así que si tienes poros, poros dilatados, una de dos. Los poros dilatados son por dos cuestiones que siempre me encantan comentarlas. Una es cuando tu poro ya está muy sucio, cuando tu piel necesita desintoxicarse. Y otra es cuando le falta una buena hidratación, que tal vez estés utilizando un producto que no te está hidratando la piel como debería. Entonces es cuando el poro se llega a abrir. Y bueno, pues lo que va a hacer es hacer que tu poro se limpie, ¿no? Los puntos negros los va a quitar y bueno, sobre todo, va a ayudar a que tu piel se vea más lisa y bueno, más limpia. ¿Qué es lo que pasa cuando ya te estás maquillando, te maquillas y tú ves que el maquillaje ya no tiene el mismo efecto que tenías? Tal vez pienses, tengo que cambiar de maquillaje, pero antes de cambiar de maquillaje deberías probar, por ejemplo, con esta mascarilla de carbono vegetal, de Pure Skin, tal vez ya desintoxicando tu piel, vuelvas a usar tu maquillaje y entonces ese maquillaje te siga sirviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces ya está tan nuestra piel tan sucia, porque aunque tú la laves necesita como algo más a profundidad, ¿no? Entonces yo te garantizo que utilizando este vas a tener un maquillaje más perfecto, más bonito, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Yo aquí tengo agua calientita, un poquito de agua calientita y la vamos a aplicar en la cara por tres minutos, ¿vale? Para que, espero que ustedes escuchen, para que abran tus poros, para que se abran tus poros con agua calientita, a manera que tú la, este, a manera que tú la aguantes, obviamente te la pones así y ya aguantas. Yo la toqué luego y pues ya supe que sí. Si la aguanto, enfócate más en la parte de la nariz, de la barbilla y de la frente. Ya que la utilizaste por tres minutos, que abriera tus poros, obviamente yo ahorita por el video pues no lo voy a utilizar los tres minutos, pero bueno, ya que resistes con agua tibia, recuerda, agua tibia o yo te recomiendo un poco más caliente que fría, ¿por qué? Porque va a ayudar a que abras tus poros y bueno, vas a enfocarte en utilizar esta mascarilla en la parte donde tienes, que quieres purificar más, ¿no? Bueno, entonces bueno, no la utilices, como contiene alcohol, no la puedes utilizar alrededor de los ojos, recuérdalo, recuérdalo por favor. Entonces bueno, ¿qué precio tiene esta mascarilla? Bueno, este es un lanzamiento del catálogo número 15 y esta mascarilla tiene un costo de $49.90. Así que si ustedes quieren la mascarilla, pueden pedirla conmigo, por medio de Inbox. Y bueno, pues si no quieres solamente un solo producto, te invito a que te inscribas, que te salga más económico todavía los productos. De por sí, o sea, no por ser europeos los productos es que van a ser caros. Mucha gente se lleva esa imagen de que, ay no, es que como son europeos seguramente son carísimos. Y la verdad es que no son caros, son exactamente, son precios que podemos pagar las personas de América Latina. O sea, realmente no está nada caro. Aquí es donde yo luego tengo como que puntos negros en esta parte. Entonces aquí me enfoco y listo. Y dejo mi mascarilla actuar de 20 a 30 minutos. Y bueno, pues nos vemos en 20 o 30 minutos. Bueno, ya regresé, ya pasaron los 20 minutos. Y entonces, dice que empieces a despegar de las orillas. ¡Wow! Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Ay, sí, porque ahorita hace como que mucho frío como para lavarme la cara. Y la verdad es que no pala, eh, los vellitos esos ni se sienten. Aquí tengo más. Listo, listo, listo. Y aquí un poquito. Y aquí un poquito. Me procuran echarse en la cega. Como yo lo hice, pero bueno. Ya quedó. Vean cómo se hace. Está padre, ¿no? Porque hay unos que se enjuagan. Y bueno, las que se enjuagan son menos prácticas. Esta está muy práctica. Listo, ya quedó. Listo, ya quedó. Listo. Listo. Gracias.